¡Suscríbete al canal! ¡Gracias México! Hermanita, sea una profesional como siempre, lo estamos logrando. Sabe que le esperan muchos años de cárcel por lo que hizo. Quiero ayudarla. No tengo nada que decir. ¿Yolanda? ¿Es con qué? Esa mujer me alcanza a su hermanita. ¿A qué vas a ver la emoción? A partir de este momento, estás despedida definitivamente, Yolanda. De la tienda y de todo lo que tenga que ver con mané. ¡No! ¡Tú que quieras! Pero yo te amo. Esa mujer mató a mi hermana. ¡No permita que lo engañe igual como engañó a mi hermana durante años! Esto es un error. Yo no maté a Marlena. Yo nunca la haría ver. Es como una... Y su marchito. No te quiero ver nunca más. No, no, no. No me dejes. No, 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 no. Eres agradecida.